Una declaración inesperada, incluso para Biden. Anteriormente, el secretario de Estado de Washington, Anthony Brayken, realizó un discurso que para alguno podría haber pasado desapercibido. Sin embargo, el mensaje expresado por el funcionario de la administración Biden ha resultado convertirse en el centro de atención tanto de la Casa Blanca como del gigante asiático y su líder Xi Jinping. Y es que el secretario Anthony Brayken destacó el innegable y contundente poderío de Pekín en la actualidad, puesto que a pesar de las numerosas problemáticas que han hecho tambalear a un sinfín de naciones, el gigante asiático parece no desistir, en lo más mínimo. Una proeza que incluso parece haber sido abiertamente admitida por el funcionario de la administración Biden. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La llegada de Joe Biden al poder sin duda significó muchos cambios en las relaciones diplomáticas con otras naciones. Sin embargo, lejos de ser evoluciones positivas, el líder de Washington parece continuar esmerándose en incrementar los problemas de la potencia del norte. Así pues, cabe mencionar el caso de Pekín y su líder Xi Jinping, quienes en los últimos meses se han enfrentado a una considerable serie de provocaciones orquestadas por la administración Biden, quien parece negarse en admitir la pérdida de su poderío ante la comunidad internacional. Sin embargo, mientras Joe Biden mantiene una línea de provocación contra el gigante asiático, el secretario de Estado de Washington, Anthony Blinken, realizó una serie de declaraciones que parecen alejarse de la postura de Biden con respecto a Pekín. De esta manera, cabe recordar su discurso con respecto a la política de la administración actual con el gigante asiático. El secretario de Estado realizó una serie de declaraciones que parecían ser apegadas a postura de Biden. Sin embargo, otras podrían haber resultado no ser de su total agrado. ¿Pero de qué se trataba esta declaración que captó la atención de la Casa Blanca? Resulta que durante su intervención en la Universidad George Washington, el secretario de Estado admitió el contundente poderío que el gigante asiático posee en la actualidad. Por consiguiente, Anthony Blinken enfatizó en cómo las herramientas que Pekín posee podrían inclusive ser capaces de redirigir el orden mundial, declaraciones que dejan a la potencia del norte como incapaz de frenar el avance del gigante asiático. Pekín es el único que tiene tanto la intención de remodelar el orden internacional como cada vez más el poder económico, militar y tecnológico para hacerlo, sentenció el secretario de Estado con respecto a las capacidades alcanzadas por la nación dirigida por Xi Jinping. Ahora bien, las declaraciones de Blinken claramente son causa de un evidente descontento por parte del líder de Washington. Más aún cuando, mientras la potencia del norte continúa siendo asfixiada por la inflación, Pekín ha comenzado a estabilizar su situación a pesar de las dificultades. Razón por la cual, según informes de la Comisión Nacional de Desarrollo de Pekín, la economía nacional ha comenzado a estabilizarse de manera gradual, una situación que se suma a las tendencias a la baja en los casos de infecciones relacionadas a la pandemia. En esta misma línea, la Comisión destacó un importante crecimiento del sector industrial de Pekín para el mes de mayo, agregando además que las exportaciones realizadas por el gigante asiático también han comenzado a experimentar un significado incremento. Así pues, no está de más mencionar que, según informes, las exportaciones realizadas por Pekín durante el mes de mayo aumentaron en casi un 17% con respecto al 2021, superando las expectativas previstas por los analistas. Si la demanda global continúa siendo tan fuerte como lo ha sido desde el 2021, las exportaciones de Pekín deberían mantener una tasa de crecimiento anual promedio del 15%, expresó el economista jefe del ING, Iris Pang. Ahora bien, cabe destacar que la nación dirigida por Xi Jinping no solo apunta a la promoción de políticas económicas estables, sino que también busca un respaldo integral a la seguridad alimentaria, energética, cadenas industriales y suministros. Por consiguiente, tampoco está de más mencionar los informes presentados durante la reunión ejecutiva del Consejo de Estado de Pekín, donde aseguraron que producción y cosecha de granos permitirá a la nación continuar abasteciéndose de estos insumos. Sin embargo, estos escenarios son solo una pequeña muestra de cómo el gigante asiático ha sido capaz de imponerse ante las adversidades económicas, una pieza clave que ha asegurado la estabilidad, crecimiento y, por supuesto, el fortalecimiento integral de Pekín. Así pues, además de impulsar un fortalecimiento integral de su economía, además de asegurar el abastecimiento de insumos a nivel nacional, Pekín ha logrado paralelamente el fortalecer exitosamente sus fuerzas militares. De esta manera, el gigante asiático, por medio del lanzamiento de su tercer portaaviones al mar Fukian, ha sido capaz de desplazar al Reino Unido y colocarse como la segunda potencia militar en portaaviones. Se trata del primer portaaviones de catapulta diseñado y construido íntegramente por Pekín, informó la televisora central de la nación, siendo este uno de los nuevos logros obtenidos por la administración de Xi Jinping en materia militar. Asimismo, cabe destacar que durante su gestión, el líder de Pekín ha realizado importantes avances en la rama militar, alejándose de un modo de defensa terrestre tradicional, mientras apuesta a la potenciación de tecnologías, fuerza aérea y, por supuesto, la potenciación de la marina. Sin embargo, tal como lo señaló el secretario de Estado de Washington, el gigante asiático cuenta con el poder necesario para remodelar un orden mundial, un escenario que se ve reforzado por su enorme influencia con otras naciones, que hasta la fecha continúan reforzando cada vez más. Razón por la cual cabe mencionar la participación de Xi Jinping durante el foro de San Petersburgo, donde el mandatario reiteró su compromiso en llevar a cabo una importante apertura de su mercado a la comunidad internacional. Por consiguiente, el líder de Pekín destacó los planes de Beijing en realizar una ampliación a la cooperación internacional en relación a los proyectos de la franja y la ruta de la seda, además de impulsar su relación comercial con otras naciones. Bajo este contexto, y a pesar de las molestias de Joe Biden con respecto a las declaraciones de Antony Blinken, el escenario actual únicamente parece indicar que el poderío admitido por el funcionario de la Casa Blanca es una realidad más que evidente. De esta manera, mientras la administración de Joe Biden continúa luchando por mantenerse a flote, el secretario de Estado de Washington, Antony Blinken, parece haber comenzado a aceptar el innegable letargo de la potencia del norte con respecto a otras potencias como el gigante asiático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande En la descripción delчato de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Y si quieres escuchar a nuestro canal, te quedas en la descripción. Y si tienes un